Escribiendo canciones, padeciste que lo siento Sé que tienes tus razones, y si me dieras otro intento Te puedo mostrar, lo que sabes que soy Si conmigo aprendiste más, y si la ves en la calle Díganle, díganle, que por ella volví a tomar En el intento de sacarla en mi mente Díganle, díganle, que por ella volví a fumar En el intento de quererla sacar, quererla borrar Una vaina, lelele Eso TVT que tenía con usted, no sabe cómo me duele Quisiera verla otra vez Una vaina, lelele Eso TVT que tenía con usted, no sabe cómo me duele Quisiera verla otra vez Ella es una piscis, y vino a nadar en este acuario Hicimos más de lo necesario Luego me pregunta que si de verdad la extraño Cuando me pedía cariño, perdí por tacaño Yo te la pasé matándome más de a poco Te juro te digo te amo y no me equivoco Y ya me paso fumando, ya ni me choco Después de tanto recibo tan poco Mi amor, tu amor me duele Bien que regreses si quieres Después de haber tenido tiempo y conoces mujeres Me he dado cuenta que mi corazón a ti te prefiere Cuando llegamos ayeres Mi amor, tú no la esperes Yo te puedo mostrar Lo que sabes que soy Si conmigo aprendiste a amar Y si la ve en la calle Dígale 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 Que por ella volví a tomar En el inter de sacarla de mi mente Dígale Dígale Que por ella volví a fumar En el inter de sacarla de mi mente ¡Suscríbete al canal!